También, por otro lado, esta tarde se registró el desplome de una aeronave en el kilómetro 19 de la carretera Laredo que dejó como saldo una persona fallecida. Aquí la información. Un helicóptero cayó este viernes sobre la carretera Laredo y dejó como saldo una persona sin vida. Protección Civil Nuevo León reportó el accidente alrededor de las 2 de la tarde en el kilómetro 19 de la mencionada vía en el sentido de circulación de norte a sur en el municipio de Apodaca. Al lugar, arribó personal de Bomberos Nuevo León para controlar el incendio tras el accidente. Miguel Perales, director de Protección Civil, informó que el helicóptero Augusta tipo Koala salió del aeropuerto del norte con destino a un helipuerto privado de la zona sur del área metropolitana. No tenemos nosotros información de la causa del accidente. Lo que sí tenemos es que se genera un incendio de gran magnitud. Prácticamente casi consume en su totalidad el fuselaje de la aeronave. Alrededor de las 16 horas concluyeron las labores para evitar riesgos en la zona del incendio y en la carretera Laredo tras el derrame de combustible. Sin embargo, continúan los trabajos en el lugar. Cintia Salazar, Noticias 28. Cintia Salazar, Noticias 28. Cintia Salazar, Noticias 28.